Bienvenido al programa de innovación digital de formación ejecutiva del diario financiero. Hoy estamos con un amigo innovador, Ignacio Navarrete, cofundador de Mudango. Muy interesante la startup. Cuéntanos cómo nació Mudango. Perfecto. Al final del año antepasado, postulamos a la incubadora de Microsoft en Chile que se llama Imagine Lab. Como uno de los 400 proyectos que postulan para pasar por todo el filtro, hasta ojalá ser uno de los top 5. Porque teníamos una idea. Nos dimos cuenta de que la industria de las mudanzas, que no es un tema entretenido, ni atractivo, ni de startup, nada. Estaba muy botado. Era de lápiz y papel. Y era malo para los clientes y para los mudanceros. Porque los mudanceros tenían uno de cinco días a la semana al cliente que llamaba por recomendación. Y el resto de los días estaban los camiones parados y los trabajadores esperando. Entonces los mudanceros necesitaban ventas. Es muy aburrido una mudanza. Muy aburrido. Muy estresante. Exacto. Y eso por el lado del cliente es terrible. Dicen que es una de las top 3 causas de estrés para una persona. Y había que mejorarlo porque una de las opciones que tenía era, no tengo ahí hace 5 o 10 años, con quién me cambio por recomendación, pero son mis cosas. Y es las pocas veces que tú dejás que alguien entre a tu casa, a todo. Entonces había tantas empresas y los precios eran 5 por. Nosotros mandamos a cotizar el mismo departamento y eran 5 por la diferencia entre las miles de empresas de mudanza. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo opera esta plataforma? Te metes a app. Es una app. Se la podrían bajar una vez cada 5 años nomás. Entonces fue una plataforma web. Super responsive. Te metes y es un diálogo con un bot. Hicimos el primer bot de mudanza de Latinoamérica. Sofía. Entonces aparece Sofía. Hola, ¿cómo estás? Te vas a casa, departamento. Departamento, ¿qué piso? 11. ¿Hay ascensor? No, no te preocupes. Y vas registrando toda esta respuesta en un diálogo de 2 o 3 minutos. Va a hacerlo súper simple para el cliente. Y al final el cliente le dice, selecciona las cosas que tienes en tu casa. Y vas recorriendo tu casa, llenando un camión virtual, porque vamos calculando todos los metros cúbicos. Y Sofía con esta información te dice, acaban los precios. Y ahí se convierte en Uber. Mugango que te dice, tenemos estos 3 servicios. Solamente transporte. Una pareja joven que está cambiando un primer departamento. Entonces es como el flete. Segundo, tenemos embalaje y transporte. Y tercero, embalaje, transporte, desembalaje que ya es como con la botella de champaña en la casa. Y en estos 3 servicios el cliente elige y Sofía le calculó el volumen. ¿Y tiene el servicio de cambio de esposa, por ejemplo? Ah, aún no. Aún no, aún no. Entonces se la rompen. El precio te lo calcula exacto tomando en cuenta distancias, cantidad de cosas, dificultad de la mudanza. Perfecto. Y busca... Nosotros llegamos, el cliente reserva ahí. Y nosotros tenemos las 35 empresas de mudanza que estuvimos probando durante un año con nosotros. Entonces nosotros decimos, ¿quién es el conductor de esta mudanza? Y te emparejamos cliente con empresa de mudanza, que ya son empresas probadas responsables. Y horario. Ah, ¿y usted selecciona la empresa de mudanza? Ya son todos validados, tú confirmas tu servicio y ahí te despreocupaste, llega la mudanza. ¿Y cómo le ha ido? Partimos en marzo del año pasado fue el primer servicio de mudanza y partimos como con 10, 12 el primer mes. Y ha ido creciendo mes a mes y hoy día estamos haciendo 170 mudanzas al mes. ¿Y qué viene? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que viene? También hemos hecho hartas alianzas entretenidas, Home Center y Homey para toda Latinoamérica, porque quieren hacer ofertas especiales a gente que está cambiando de casa, que es un cliente que necesita estas cosas y puede hacer ofertas especiales. Estamos a punto de cerrar con empresas de telecomunicaciones para que se te instale el cable el mismo día de la mudanza y te olvides de ese trámite también. Internet, teléfono, empresas de alarmas. Queremos que sea más que un servicio de mudanza, que esto se convierta en el cambio de casa. Como tengo tantas cosas... Una experiencia. ¿Necesitas un maestro para el día de la mudanza para instalar la ampolle? Todo. Agregar, agregar. ¿Necesitas cajas porque tú vas a hacer tu propio embalaje? Acá tienes las cajas mudango. Y lo más grande es que ahora en una o dos semanas más estamos lanzando mudango bodegas. Que hicimos lo mismo, juntamos las mejores bodegas de Santiago y nosotros lo que hacemos es al final de la pregunta de mudanza, ¿necesitas mandar algo a bodega? Pum, nosotros nos encargamos de coordinarte el transporte a la bodega. Y si llega alguien por bodega, le damos el transporte a la bodega. Y lo que me dijiste que estaban con alianzas con Homey en Latinoamérica, pero operan desde Chile. Desde Chile. Y tienen planes para empezar a operar. Y nosotros nuestro plan es a final de año ya saltar a Latinoamérica. Estamos viendo qué país para hacer esto porque es pura tecnología. Mudango lo que hicimos en una industria súper antigua, el API papel, se convirtió en algo súper tecnológico. Es un diálogo, es un bot que calcula todo y está afinado. Muy afinado. Hay dos programadores, diseñadores a top. Y con toda esta tecnología es mucho más escalable. Ya no se tiene que visitar la casa, sino que este robot calcula perfecto cuántas cajas quien lo hace. Muy buena idea. Te felicito, Ignacio. Yo creo que hay un aporte importante a esto. A veces te salen. Sí, claro. Y además que lo hablas con mucha pasión. Así que parece que te ha ido bien. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, te felicito. Y cuenta con nosotros también. Te invito a los Digital Bank, que tenemos Latinoamérica, para que presente esta idea. Muchas gracias. Porque también tiene muchos servicios financieros detrás. Así que imagínate cómo los bancos podrían trabajar con ustedes. Me encantaría. Compañías de seguro y una serie de otras cosas. Ay, ay, ay. Así que te felicito y te voy a invitar a un siguiente programa también y para que conversemos más detenidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en un siguiente programa de innovación, de formación ejecutiva del Diario Financiero.